y por eso yo te digo quédate quieto yo te callao y tu me despertas y despues andas llorando nada mamá huevo nada no diras nada cállate la gente no digas nada y tenete el huevo como siempre no me hagas pasar las fotos que tengo para el grupo juan roberto ya te vas entonces chao pues arranca chao juan roberto bueno ya me va a ti con mike y me toca al halo otra vez y claro ponculo con nada que nos desinfló el balón pues en el pasado a la verga y no el tuyo el tuyo el tuyo el lo que pasa el tuyo pase lo que pasa el tuyo pase lo que pase Verga ¿Y el pana para donde se fue? Ay no Ay marico que estúpido No igual ya era fuera de usted ¿Estás solo? 3 segundos, 3 segundos, virga Tira, tira, tira Pues no le digas el tiempo No le digas el tiempo No le digas el tiempo No te imaginas ni porque se lo digo Gracias Marico No le digas A la verga se cago Ah no tan encima No te imaginas el tiempo No te imaginas el tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 Coño, me nota la indumentaria. Mikel, somos tú y yo, y no te después cogemos el tercero del que pierdas. ¿Cómo que Mikel? Si venís llegando, maldito, y ya hay tres. Mikel no está hablando contigo. Nada, maldito. Y con Mikel. Mikel no es Mikel. No, macho. Es Juan. Te la doy porque estabas solo y ya te fuera como esta. Métete un plomazo aquí. Que bonito. Cubano de mierda es este, velo. Igualito un cubano. Dale pues. Vamos a dar. ¿A quién es de este lado? Vamos a meter con más cuatro, vamos a meter con más cuatro. Y ya te la envié. Va, si es carajo. Si es carajo. Va a quedar todas varias veces le chivo. Ahí ya te la envié. Vale. Muchachos. Muchachos, después que terminen de sacarle el pipe, nos vamos para la cancha de arriba a la izquierda. A continuación. No, no, no. Ay marisco. Nunca me sale ese tiro todavía ahí de media. Pero quién dijo que Lisito va a jugar. ¿Ufueldo? Ufueldo te quito el puesto. Me quito ese puesto. Te quito ese puesto. Si te odio estupido Erguia este 98 que Ay marito Lalo no te vayas nunca Lalo no te vayas nunca y menos defendiendo No te vayas nunca No ayudes a nadie, solo el tuyo Verga Vamos a dar Dale dale Mira el bichito Carico Ah Juan que leche marico Ya no jodas Juan Carico me vas a partir Agarre esta Agarre ganado Madre No es huevo Me vea mucho Ya se armó el 5x5 Dale que salga Hay 11 marico Ah no mentira Hey tiempo No vale Chuchu Merdita como no entra Mi cerro la pesita Soy yo No vale No vale Cuanto me de ese merdito 3 metros Cuidado Lalo No vale 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 Marico Cuando tu entraste Cuando tu entraste Cuando tu entraste Chucho no habia dicho que se iba Marico no entro No vale 1 1 1 ¿Como hace un puntico o que? Dale Juancho ¡Bien barrito! Merda pasa marico que es lo peor Saluda marico ¿Que hago? Aja Juancho Alguien Tienes esa clavificación como en F ¿No? Ese he hecho un segundo mal Marico, buenisima tapa marico Jugamos dos Jugamos dos ¿No? Marico, se igualaron el partido ¡Ay! ¡No! No, no, no llega, no llega ¡No, no, no! ¡Maldito! ¡No, marico! Osea que nosotros no llegamos pues ¡Vamono! 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 ¡Maldito asturo! No, no llega No, no llega Pero ya tenemos aquí Reyvan y nuestro equipo Por ahí viene para nuestro equipo ¿Quién se va? Salgan, 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 salgan ardتي Llevan 5 Alba